Hola que tal, bienvenidos a Opinión de Yucatán, radio, televisión e internet en la frecuencia Mi nombre es Yamile Domani, hoy tenemos el honor de que nos acompañen y de presentar a dos jóvenes mexicanas de ascendencia libanesa, bienvenidas, Irene Sarkis de San Luis Potosí, ella es presidenta nacional de Jomali y Saidi Harfuch, ella es presidenta en Yucatán de Jomali. Irene, nos puedes platicar qué es el Jomali, por favor. Mira Jomali es una asociación cuyo objetivo principal es unir con lazos de amistad a los jóvenes mexicanos de ascendencia libanesa, honrando a México, conservando y fomentando la cultura y tradiciones que nuestros antepasados trajeron a este gran país. Este año es muy importante ya que estamos celebrando nuestro 30º aniversario y qué mejor que Mérida para celebrar este evento. ¿Quién comenzó con esta asociación? ¿Quiénes fueron los fundadores, los principales de estos eventos que se realizan cada año? Los fundadores, aquí lo voy a pasar, fueron Antun Naka, Tony Chedrawi, Pepe Nasser, Jaime Tame, Marco Abdul, Tony Hanna, Román Quesada, Samir Jav y Michelle Curi. Todos ellos empezaron a juntarse en la embajada y luego empezaron año con año a seguir reuniéndose y no fue hasta que este Javí Vecil ya hizo los estatutos y se hizo una asociación ya como tal hace 30 años. Gracias. Bueno, ahora que se festejan los 30 años, gracias por escoger Mérida. ¿Nos podrían platicar un poquito acerca de cómo va a ser el evento y qué días, o sea, cuál es el itinerario más que nada, cómo se va a manejar? Primero que nada, buenas tardes y les quiero comentar que Yucatán se llena de orgullo de poder recibir a todos estos jóvenes. Este año recibimos a 228 jóvenes de toda la República que vienen a celebrar los 30 años de Jomali. La convención empieza del 31 de octubre al 4 de noviembre. Consiste en una cena de inauguración en la Hacienda San Diego Tixcacal. Al día siguiente tenemos la inauguración ya formal con todos los expresidentes y políticos importantes de aquí del Estado y es en el Teatro Peón Contreras. Después pasamos a un baño de piscina que es en el club, donde van a ver actividades para que se conozcan todos, a pesar de que muchos ya se conocen. Y en la noche tenemos una fiesta en la playa, en la Marina Silser. Al día siguiente, viernes, nos vamos a Chichen Itza toda la mañana, comemos en una hacienda en Chichen, regresamos a Mérida y tenemos una fiesta en la Disco Shack, que es la nueva disco que está abierta frente a Altabrisa. Sábado temprano nos vamos, pasamos el día en Celestún. De Celestún nos regresamos a Mérida, tenemos misa, pues para dar las gracias de que se han logrado 30 años de la asociación y después tenemos ya la cena de gala, que es la cena de despedida. Como mencionaba Irene, el presidente del club ahorita, Javi Besillo, pues es uno de los pilares más importantes de Jomali, ya que él fue el que creó los estatutos y logró que Jomali se fuera haciendo año con año y que fuera aumentando el número de participantes. Muchas gracias, Airi. ¿Qué nos podrías decir a la gente que nos está viendo? Si puede asistir cualquier persona, aunque no sea de ascendencia libanesa, ¿de qué edad se pueden asistir a todos los eventos? Mira, pues se abrió la convocatoria para toda la gente que quiera participar, principalmente pues para los de la comodidad libanesa. Pero hay muchos que tenemos, hay muchos grupos que tienen amigos que no son paisanos, que les interesa y les gusta la cultura, entonces no hay ningún problema en que asistan, mientras no falten el respeto en alguno de los eventos, ya que pues al ser de todos de una misma cultura, pues hay diferentes costumbres. Las edades empiezan a partir de los 16 hasta los 30, hasta la que vayan a venir. ¿El Jomali realiza alguna actividad aparte de estos eventos a lo largo de todo el año? Jomali tiene delegados en cada ciudad y estos están encargados de realizar eventos en su ciudad para ir juntando a su comunidad, se realizan diferentes eventos, posadas, fiestas, el chiste, no sé, eventos sociales para ir todos conociéndose y ya para que en la convención puedan venir todos y ya sea como algo más fácil para... ¿Alguna otra cosa que nos quieran comentar a la gente, costos, algo? Pues la gente que no se ha inscrito, pues pasa al Club Libanés, ubicado en la Colonia México. Los costos, solo los eventos de noche son $1,500, el carnet completo son $2,800, incluyen transporte y alimentos y si se quieren quedar aquí en el hotel, $5,800 base triple, $6,000 base doble y $8,900 sencilla. Pues muchísimas gracias a las dos, bienvenida Irene a Mérida y pues ahora sí que el que quiera y pueda y tenga las ganas de conocer más de esa cultura, están invitados del 31 de octubre, a partir de hoy, hasta el 4 de noviembre que finaliza el domingo, ¿no? Y esto fue Opinión de Yucatán, entrevista con Yamile Domani, gracias por acompañarnos y hasta la próxima. Gracias por ver el video.